¡Ole, Alex! ¡Los más chino! ¡Eso! Yo tengo un caballito que sabe bailar Sin agua, su patito y adicto al compás Yo tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Toño Aguilar Bailar, rubia, sabrosa Y yo tengo un caballito que sabe bailar Y que los caballitos te saben bailar, que juegan sus cuatitas y arritmas con paz Y que los caballitos te saben bailar, igual que los caballos de Toya Aguilar Baila, cumbia, sabrosa Mi gente Andale tu boy Gozan a los palitos Gozan a los palitos Yo tengo caballitos que saben bailar, que juegan sus cuatitas y arritmas con paz Yo tengo caballitos que saben bailar, igual que los caballos de Toya Aguilar Yo tengo caballitos que saben bailar, yo tengo caballitos que saben bailar Y esto sigue sin el sabor 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 Aún puedo en el tren partir Y tu triste mirar En donde aquellas lágrimas Volveré Como poder vivir Un año sin tu amor La carta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es tan siglo yo Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Un año no es tan siglo yo Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es tan siglo yo Volveré Como poder vivir Un año sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Un año no es tan siglo yo Y volveré Volveré Como poder vivir Un año sin tu amor Amor, amor, amor Un año no es tan siglo yo Y volveré Como poder vivir Hoy para Tomás Ángel Un año no es tan siglo yo Y hoy chiquipita Y volveré Y volveré Por acá dice Compa, como se ven alguna música Dicen mis caminantes Aquí viendo Houston, Texas Son los milismachos Dicen bendiciones Para todos ustedes Buena música Chelecana Por ahí, brothers Dicen Ahí para mi amigo Sergio Ramírez Barcas Felicidades Compa, yo ya me voy Pa' la playa Pa' la playa Corazones de tía malaya Malaya Quiero estar muy feliz A tu lado A tu lado Voy a gozar como nunca Yo había soñado Voy a cantar para no llorar Yo te olvido Y ahora quiero compartir Con mis amigos Compa de las pantones El rescato Solo la niña Tu mamá Que había traicionado Guadalco Hernández Rodrigo del barrio La democracia El famoso Vene Matrioso Que se quema Tu cuerpo y el mío El mío Hoy naceremos El domino y el río Y el río De regresar Cuando el sol se ha ocultado Ocultado Voy a gozar como nunca Ya hayas soñado Voy a cantar para no llorar No te olvido Y ahora quiero compartir Con mis amigos Compa de las pantones Que les cantó Cerro de las pantones Como nunca Ya hayas soñado Como nunca Ya hayas soñado Voy a cantar para no llorar No te olvido Y ahora quiero compartir Con mis amigos Compa de las pantones Compa de las pantones Que les cantó Cerro de las pantones Compa de las pantones Que les cantó Juanito Morales Váyanlo 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 Compa de las pantones Compa de las pantones A los números Portugués Con Paz ¡Ey! Vamos para los amigos de San Francisco Y para mi amigo Tomás Eso La familia Suar Salidos especiales Para mi amigo Sebastián Huertas Amigos Portugués ¡Ey! 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 Y yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita y en Sacualpa ¿A qué? ¿Saben de que estoy hablando? ¿De qué? Esa que es mi vecinita ¡Ah! Y yo la miro otra vez ¡Otra! Paradita y en la Lomas ¿A qué? ¿Saben de que estoy hablando? ¿De qué? Esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esa mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esa mi vecinita Qué bonita, qué bonita Y yo le quería decir ¿Qué cosa? Oye usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chineaba Y me movía la cintura ¡Oh! Yo le quería decir ¿Qué cosa? A mi oye usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chineaba ¿Y? Y me me movía la cintura Y me movía la cintura Qué bonita, qué bonita Esa mi vecinita Qué bonita, qué bonita Qué bonita Esa mi vecinita Qué bonita Arriba la silla de esa cuerpa ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo le quería decir ¿Qué cosa? Oye usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chineaba ¿Y? Y me movía sus tacones ¡Oh! Y yo le quería decir ¿Qué cosa? Oye usted rete bonita Coisa Prisca ¡Ah! Y ella se me chineaba Y Y me movía la cintura ¡Qué bonita, qué bonita! Esa es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esa es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esa es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esa es mi vecinita La chapinita ¿Epa? Y para doña Vicaela, saludos Eso, con permiso, ok Nos vamos a un descansito y rezamos ya